Como cada año en Día de Muertos, Día de la Madre y Día del Padre, Socorro Muñiz asistió al Panteón Norte de la ciudad a visitar a su madre y a su padre, acompañada de su hijo, sus nietos y su nuera. Ella se preparó con tiempo para poder asistir en esta ocasión e incluso ahorró un poco para poder comprar las flores y demás adornos que utilizó en la tumba de sus padres y llegó muy temprano para primero barrer y limpiarla. Aquí están mi padre y mi madre, son los que yo tengo aquí y son los que yo vengo a visitar. Cada día de los difuntos, cada día de mi madre, el Día del Padre, vengo y aquí me les presento y aquí estoy con ellos. Guardo mi tiempo, guardo mi tiempo y económicamente todo para poder venir y estar aquí. Limpiamos, les lavamos, les compramos sus florecitas, les arreglamos, como les digo, dos horas, hora y media, el tiempo que se requiere lo que uno le arregle. Socorro Muñiz recuerda con gran cariño a sus padres y cada que va a visitarlos acompañada de su familia, se queda un momento con ellos acompañándolos, pues dice que quiere que ellos vean que no han sido del todo olvidados. Pues yo los recuerdo como antes eran ellos. Y pues yo, eso es lo único que yo recuerdo de ellos y pido de ellos. Y pues cada que me acuerdo de ellos, como ánima, les pido que Dios me los ilumine y me los cuide. Y mientras yo viva, ya, porque hay más hermanos, pero ellos más vienen, pasan de pasada y van. Sus padres hace más de 14 años que fallecieron. Sin embargo, jamás ha perdido la tradición ni la costumbre de ir a visitarlos en cada fecha especial. Y aseguró que ese es también un valor que busca inculcar en sus hijos y sus nietos, para que sean ellos quienes continúen con esta tradición cuando les toque. Giselle Eiva, Noticieros Expresa TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!